Mátala, me está hiboyando con el maquiao Valo, ataca por él, frente Lo maté, lo maté Veamos cómo vamos aquí No sé, no sé qué está pasando A ver Valo No, 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 contate Anda, anda, anda ¿Qué me está esperando? Ay, mira, hijo de puta Se salió a la creta No, 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 no Repoje Concha tu madre Corre, corre, corre A la cancha Perro, culero Hijo de su madre Hijo de su madre Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, gordo Golero Tírate, madre Tí, tí, tí Me van a matar Me van a matar, tu hueona Me mató, hijo de la Alacrón Alacrón Que te mario No, 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 no Me van a matar De nuevo Este hueón Me van a matar De nuevo A la verga A la verga A la verga Se me movió No me jodas Yo estoy Yo soy Solita No hay nada aquí A mi lado Estoy gastando Más almas Que la breta Vienen robots Me estás jodiendo Hermano Así mierda Al éxito Los quijos De su madre Tenía que entrar Hueón Yo estaba afuera Bopitas Me están diciendo Que yo tengo Por qué Esta hueá Ahora Correle Hueón Correle Que me matan Maldita Salí como Yango Por qué Se huye No digo yo Miren como Se mueve Conchito Me morí Me morí Hueón Me morí 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 Conchito Tumare Conchito 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 Viene gordo Viene gordo Viene gordo Viene gordo Viene gordo Viene gordo Gordo Conchito Tumare Ay se me quedó En vía La vienda Otro gordo Culero Hijo de su Mamá No No ¿Por qué Sálta A la chucha? Pobre de ¿Dónde Hijo de su Mamá De patate Mato No 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 Mientras no se me hace Es que todo bien Dios Hijito No tengo ningún problema Matarte Vamos a tirarnos Por acá Alá Conchito Madre Me asusté Ay Maldito Gordo Asqueroso Van bien Muere Listo ¿Muere si? ¿Así? 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 ¿Vos vas? Conchito Madre Bueno Casi me maté Si yo me asusto Con estas pequeñas cosas No No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar No quiero entrar No La verdad Ya no fuimos a la vez Ok No Su puta madre Deja Por lo menos Recoge Misiones No, 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 no. ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Sube, 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 sube Nooo, escondete Estúpido Ya, me volví O lo brigo, volví ¿Dónde, dónde, dónde? Puta que soy pitivo en la breta Y no es bonito alterarse Dígame que termino, por favor Me lo maché la corte esta güey Dígame que termina tu niña Te acabo de ver el diosito Hola, hombre otro 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 ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Cómo la mato? ¿Cómo la mato? ¡Corre! ¡Hija de tu madre! ¡Hija de tu madre! ¡Tengo que metería a hacerse! ¡Tenido! ¡Uuuu! ¡Heheh! ¡Cómo es esta buena! ¡Ay, solita! ¡Ya me mareé! ¡Ya me mareé! ¡Ya me mareé! ¡Corre! ¡Corre! Corre patita para quien la quiero Corre con chelalora Hija de su mamá ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? Hermano, hermano Hermanito, hijo de su mala Déjame moverme, por concha Pero ¿Por qué te quedas parada? Mamá mía Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Pero ¿Por qué corre al frente? Y son tres líneas de vida Son tres líneas de vida Son tres líneas de vida Corre, 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 corre ¿Pero por qué hace esa hueá en la cámara? Corre, corre, corre No, eso está prohibido De esa palabra no Estoy bastante maldita Déjame escapar Déjame escapar Déjame escapar Déjame escapar Déjame escapar Dispara por mierda Que no tengo Que no tengo ¿Cómo? Alá, recu Ya la olora Mátala Mátala Me está igualando Que no me ca... Alá Mátala, corre Frente ¡Aaah! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Oh, la verga! ¡Lo maté! ¡No! ¡No!